¿Te atreverías a comerte a tu miedo más fuerte en estos momentos? Esa fue la pregunta que formuló en su cabeza el creador de la Corona Burger. Sí, tal y como usted lo escucha, se trata de la primera hamburguesa con forma del virus que mantiene en alerta sanitaria la mayor parte del mundo. Esto en base a imágenes microscópicas difundidas en Internet, en las cuales el chef Hong Thun de Hanoi, Vietnam, demostró que las posibilidades pueden encontrarse en medio de la tempestad. De acuerdo con información difundida por el periódico estadounidense New York Daily News, el propietario de la firma de restaurantes vietnamitas Hong Thun hizo uso de su ingenio para aprovechar la pandemia a su favor, es decir, capitalizando el interés colectivo que ahora existe en torno a la pandemia, que se considera el mayor de los temores entre las naciones. Tenemos este chiste de que si tienes miedo de algo, deberías comerlo, dijo Thun desde su restaurante en Hanoi a este diario anteriormente citado. Indicó que se trata de una manera de animar a la gente, sirviendo su hamburguesa en un pan teñido de verde con forma de corona similar a la cepa COVID-19, la pandemia que ha infectado a casi medio millón de personas en el planeta. Según informes de esta misma marca de establecimientos con venta de comida rápida, diariamente se venden 50 piezas inspiradas en el coronavirus en un país como Vietnam, que ha reportado más de 150 casos de infección. Con imágenes y la edición de Saúl Loaiza, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.